Nuevas voces de rechazo contra la reforma tributaria. En las últimas horas, el nombre de a través de su cuenta de Instagram, el influenciador compartió una serie de imágenes en las que muestra cómo quedó su camioneta después de pintarla con aerosoles junto a su amigo. A veces toca recurrir a las bobadas para dar un mensaje claro. Mi grano de arena en esta pelea. No a la reforma tributaria, afirmó el vehículo que pintó el influenciador. Es nada más y nada menos que una en pocas horas. La publicación cuenta con más de, deberías dejarlo así, queda súper. Este debe ser el contenido, el que tiene plata hace lo que quiera. Duque después de ver este carro, no hay reforma tributaria. Debería salir el día del paro en esa camioneta. Fueron algunos de los mensajes de sus amigos y seguidores. El gobierno radicó en el Congreso de la República el proyecto Ley de Solidaridad Sostenible, nombre que recibió ley de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Se busca recaudar congresistas de distintas bancadas. Han reaccionado a las propuestas del gobierno nacional. En su mayoría, han criticado puntos fundamentales de recaudo como la eliminación de la categoría de productos exentos, el impuesto de renta para personas naturales y el IVA a la gasolina. Tarrasquilla confirmó que cuando un producto exento tiene un costo de 100 dólares y pagó un IVA de 19 dólares, esos 19 dólares se descuentan en la declaración de IVA. De modo que con respecto al... ¡Suscríbete! 1 2 3 6 11 12 11 ¡Gracias! ¡Gracias!